A pesar de que el Partido Acción Nacional reconociera las instituciones electorales, la participación de la ciudadanía, pero sobre todo el resultado de las elecciones del pasado 1 de julio, el presidente del Blanquiazul, Gustavo Madero Muñoz, señaló como un proceso inequitativo y con irregularidades a la elección presidencial y enumeró las anomalías que se presentaron antes y durante dicho ejercicio. El Partido Acción Nacional respalda la autoridad de las instituciones electorales federales. Las elecciones fueron bien hechas. Independientemente de los resultados, es una obligación de candidatos y partidos asumirla como parte de nuestro compromiso democrático. Reconocemos los resultados oficiales hasta ahora publicados. Sin embargo, la aceptación de que los votos fueron bien contados, no significa que el proceso fue equitativo ni ejemplar. Por el contrario, existe evidencia importante de inequidad severa y de faltas graves. 1. El evidente rebase de los topes de gastos de campaña. 2. El rebase de los topes para las aportaciones privadas a partidos. 3. El empleo de mecanismos paralelos de financiamiento. 4. La compra directa de votos. 5. La promoción de candidatos fuera de los tiempos establecidos. 6. La participación intervida de gobiernos estatales y municipales en la elección. 7. El manejo parcial de la información por parte de algunos medios de comunicación, presumiblemente basados en las relaciones poco transparentes entre medios, candidatos y partidos. Con la misma autoridad moral que nos da el reconocimiento a las instituciones electorales federales, les exigimos que lleven las investigaciones de estos hechos hasta sus últimas consecuencias legales. En conferencia de prensa, después de reunirse por casi seis horas, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN no dio a conocer el resolutivo sobre la expulsión del expresidente Vicente Fox o si van a ir junto al PRD a impugnar la elección presidencial donde conjuntamente denuncian y señalan anomalías. Contenido, para que tengas tema. 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 Gracias.